De los temitas que llegan al corazón le ponemos esto que suena y dice Me extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Si tu destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi ¿Qué rollo mija? Somos la humildad Me extraño mi amor, ¿por qué será? ¿Dónde falta todo en la vida si no está? Me extraño mi amor que debo hacer, me extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver Y el dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, entregarte todo mi corazón Mi corazón ¡Alele! Hay que dar a los temitas, temita norteño románticos Complaciendo en esta bonita noche